Marina Alabao, campeona olímpica en la modalidad RSX de vela, ha comparecido en rueda de prensa tras el triunfo logrado en la Medal Race, que ha supuesto el primer oro para la delegación olímpica española en Londres. La windsurfista sevillana está orgullosa de dar a conocer su deporte y cuenta cómo logró superar sus lesiones musculares y lo que supone para ella tener de entrenador a su pareja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.